Para asegurar una alimentación saludable y acorde a cada persona, especialistas en nutrición exhortan a la población a acudir con especialistas certificados en nutrición y no realizar dietas milagro ni seguir consejos de personas sin los conocimientos adecuados. En redes sociales se ha incrementado el contenido y difusión de diversas recomendaciones para llevar un estilo de vida saludable y evitar el sobrepeso y obesidad. Sin embargo, es importante verificar la información con personal experto, ya que cada persona es diferente y existe el riesgo de no consumir todos los nutrientes que se requieren. La jefa de la unidad de difusión de la Escuela de Dietética y Nutrición del Issste, Carla Hernández Rangel, detalló que actualmente existen varias fuentes confiables o centros que promueven información suficiente y adecuada para guiar a la población a llevar un régimen saludable. En el instituto, indicó que los pacientes reciben servicio multidisciplinario conformado por una persona nutrióloga, una condicionadora física y una psicóloga, ya que se pueden crear barreras emocionales que impide bajar de peso. Además, la consulta sigue un protocolo específico que incluye diagnóstico, intervención y tratamiento personalizado, de acuerdo con el estado de salud y rutina de cada persona. Carla Hernández puntualizó que la alimentación es muy importante porque es la tercera necesidad básica del humano, después del aire y el agua. Existen muchas guías, pero lo fundamental es que sea balanceada y contenga todos los elementos esenciales, como los de origen animal, frutas, verduras, leguminosas y evitar productos ultraprocesados. Indicó que la desnutrición en México sigue vigente, sobre todo en niñas, niños y adultos mayores. Es una realidad que la producción de alimentos en el país es suficiente para abastecerlo, pero el acceso y la combinación correcta a veces no es la adecuada, señaló. Por último, dijo el especialista que los nutriólogos brindan buena orientación y que llegue suficiente información a los miembros de la familia encargados de preparar los alimentos para distribuirlos correctamente y conseguir con ello una dieta adecuada además de evitar su desperdicio.